Muchas gracias, buenos días. Me han pedido que hable del Bicentenario o de la Independencia y de la Iglesia. Bueno, eso para una hora es demasiado. Lo que voy a hacer es como presentar un mosaico de aspectos o de hechos articulados con la idea de interpelar, de pensar un poquito las cosas, de lo que ha sucedido. Comienzo con las interpretaciones que hubo desde el punto de vista eclesial sobre la Independencia. Otra cosa, no me voy a fijar solo en la Independencia del Salvador, porque en 1821 no hubo Independencia del Salvador. La Independencia de 1821 es de Centroamérica. Por unas deformaciones nacionalistas, cada país celebra su Independencia, pero no hay. Históricamente es la del 15 de septiembre del 21, es de Centroamérica. Por lo tanto voy a tener una perspectiva más centroamericana y de alguna manera latinoamericana para tener una panorámica más amplia desde la perspectiva de la Iglesia. Alrededor de la Independencia surgieron dos tipos de interpretaciones. El sector monárquico, hay un sector eclesiástico monárquico, hay obispos muy monárquicos. El de Guatemala, el arzobispo de Guatemala era monárquico en 1821. Enfatiza el binomio obediencia-desobediencia. El pecado es entendido primariamente como desobediencia. Este sector tiende a utilizar los textos de Pablo, desobediencia al monarca, a la monarquía absoluta. Y usan textos de Pablo, Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. También a la primera de Timoteo, eso está en Romano, lo que he dicho antes. Ante todo, reconociendo que se hagan plegarias por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. También utilizan la primera de Pedro, sean sumisos a causa del Señor a toda institución humana, sea el Rey como soberano, sean los gobernadores como enviados por Él para castigo de los que obran el mal. Pues esta es la voluntad de Dios, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. También citan a los padres, aquellos que reprueban la rebelión y la resistencia al tirano, en concreto Ambrosio Tertuliano, y también usan una afirmación del concilio de Constanza, que ya no cito. Entienden la relación de la iglesia con el poder político, una monarquía absoluta, como vínculo de mutuo reconocimiento y conciliación. Y utilizan Mateo 22, den al César lo que es del César. Defienden la monarquía con los textos sapienciales de realeza. Por mí los reyes reinan, porque del Señor han recibido el poder, del Altísimo la soberanía. La iglesia, y esto es lo que da que pensar, la iglesia está tan estrechamente vinculada con la cristiandad hispánica, española, y con la monarquía española, que la crisis que se produce por otras razones políticas, que aquí no vienen a cuento, que la crisis la interpreta como calamidad escatológica, y de acuerdo a los textos, a la selección de textos que he leído. Y la revolución, o la independencia, como un acontecimiento religioso, político, y también perverso. Por otro lado, la independencia es entendida como un proceso liberador, salvífico y providente. Este sector enfatiza el eje tiranía-libertad. Pecado es la opresión. La tiranía, el fratricidio, Caín y Abel. El Antiguo Testamento es historia profética y liberadora. Y citan Éxodo, Reyes, Crónicas, Macabeos. Critican la monarquía desde la tradición profética y antimonárquica, veterotestamentaria, jueces y Samuel. Este sector subraya la posibilidad cristiana de desobedecer al poder político. Y citan a Hechos. Pedro y los apóstoles contestaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. También citan a los padres. Los contrarios al poder imperial, Crisóstomo, Gregorio Nacianzo, Ambrosio y Basilio. E invocan la defensa. Invocan la defensa de la soberanía popular según la tradición tomista. El tomismo español. La relación entre Jesús y el poder político puede ser contradictoria para este sector. O señalan la contradicción. Den al César lo que es del César. Usan el mismo texto de Mateo. Citan a Lucas, quien es el mayor entre ustedes. Y la negativa de Jesús en Juan, a ser rey. Los dos planteamientos son contradictorios. La afirmación de uno implica negar el otro. Ambos utilizan textos para confirmar su postura. Sin embargo, el contenido de los esquemas teológicos no es el mismo. Aquí vemos un ejemplo del siglo XIX. De cómo se puede usar la Biblia en una dirección o en otra. El sector favorable a la independencia introdujo una perspectiva teológica novedosa. Clérigos y laicos, entre campañas militares, ensayos constitucionales, en medio de la guerra y de la persecución, elaboran una nueva visión de la fe y de la iglesia. Digo clérigos y laicos porque en toda América Latina el clero está presente en todo el proceso. En la fase militar, en la fase constitucional, en las asambleas, en los primeros congresos, en las primeras constituciones, ahí está presente el clero, por todas partes. Precisamente por eso, cuando vengan los liberales, más tarde, hablaré de eso, van a decir que el clero no puede ser, no puede ocupar cargos de elección popular. Pero aquí tuvimos cinco diputados y un obispo auxiliar con derecho a sucesión, que fue diputado también en el 1870. Este sector, en el Evangelio, descubre una nueva dimensión cristológica y escatológica. Desengañados con la monarquía, muchos experimentan una conversión profunda al Dios de Jesucristo. Y desde esa perspectiva, desacralizan la monarquía, a partir de la distancia escatológica, que Jesús toma de la autoridad política, mi reino no es de este mundo. Y reinterpretan Mateo, dar al César lo que es del César, desde la no identificación del pueblo de Dios con el orden político establecido. Esto es un tema clave, importante y polémico. No identificar el Evangelio, la Iglesia o el pueblo de Dios con un determinado orden político. La sociedad republicana, impregnada de cierto espíritu fraterno, servicial del Nuevo Testamento, es así contraria al autoritarismo de la monarquía absoluta. Y tenían intenciones de que la república fuera una sociedad fraterna, una sociedad humanista. Al final eso no se logró, por otras razones. Bien dicho esto, estas dos interpretaciones, hay que decir, ya lo apunté, el clero participó en la lucha ideológica de la época. Los intelectuales clérigos difundieron ideas, las ideas de la ilustración desde la universidad. En el caso nuestro, desde la San Carlos. Voy a citar algunos ejemplos para que vean en concreto. El canónigo de la Catedral de Guatemala, José María Castillo, colaboró estrechamente con Pedro Molina, que es el editor del periódico, el editor constitucional. Por lo tanto, es un periódico político, participa en la lucha política de la época. Bien, ahí hay un canónigo detrás. El franciscano José Antonio Liendo y Goicochea de Cartago, es profesor y reformador universitario. Defiende los derechos y las bondades de América. Y le interesa la reactivación de la agricultura, para lo cual pide diversificar la agricultura, porque el monocultivo es la razón de la crisis económica. Y Francisco García Peláez, que va a ser arzobispo de Guatemala, defiende las ideas de Adam Smith, cuando concursa por la Cátedra Universitaria de Economía Civil en 1814. Es decir, estaban ahí sacerdotes metidos en la discusión de la época. Y como ven, aquí no aparece mucha teología, sino temas políticos, sociales, económicos. Los alegatos y tratados de José María Castillo, del Dominico Matías de Córdoba, de Fernando Antonio Dávila y del Din del Cabildo de Guatemala, Antonio García Redondo, denuncian la injusticia que se comete con los indígenas. Estos dicen, miren, todos son parásitos, porque aquí los únicos que trabajan son los indígenas. Y se esmeran en desmentir las calumnias y prejuicios criollos contra los indígenas. Por lo tanto, salen en defensa del indígena. Piden la emancipación del indígena. Eso en el ámbito ideológico. Pero el clero es aún más influyente en el ámbito político. Pues proporcionó dirigentes políticos, dirigentes militares y legisladores. De hecho, su participación es anterior a las independencias en toda América Latina y en Centroamérica también. En las primeras cortes, o lo que se llaman las Cortes de Cádiz, que son fundamentales porque de ahí sale el primer proyecto constitucional, la Constitución de 1812. En las Cortes de Cádiz, se eligieron diputados. Y de los seis diputados de Centroamérica, dos son clérigos. Y además, liberales. Antonio Larrazaba y Florencio del Castillo. En el gobierno regional, el gobierno regional para esta época, está dividido en dos regiones. Es un gobierno colegiado, provincial. Lo que se llama la Diputación de Guatemala, que comprende Guatemala, Honduras y El Salvador. Y la Diputación de León, que comprende León y Costa Rica. O sea, que son dos instancias de gobierno regional. La idea de la monarquía era acercar el gobierno a la gente y de esa manera tener un mejor gobierno. Bien, en la Diputación de Guatemala, está conformada casi totalmente por clérigos. Con una excepción. Ahí está Matías Delgado, por San Salvador. Está Simeón Cañas, por Sonzonate. Y hay uno por Chimaltenango, otro por Quetzaltenango, por Comayagua y por Chiapas. La mayoría son curas. En la de León, es el obispo de León el presidente de la instancia política de esa diputación. Y tiene un papel activo, muy político, en todo el proceso de independencia desde la perspectiva de Nicaragua. Tres frailes y un clérigo participan en lo que se llama la Conspiración de Belén, de 1813, en Guatemala. Esa, la conspiración fracasó, lo descubrieron, pero ¿qué pretendían? Es lo interesante. Capturar al capitán general y al arzobispo, que es monárquico. Al subdirector de guerra, a los principales oficiales militares. Liberar presos políticos y a ramplar con el tesoro de Guatemala y proclamar la independencia. Eso no fue a ningún lado, como he dicho, porque lo descubrieron. La independencia de Centroamérica, como he dicho al comienzo, se firma, se declara el 15 de septiembre del 21. La declaran lo que llaman 49 notables. Convocaron para discutir el tema a personajes relevantes de la sociedad, figuras de la sociedad. De los 49 convocados, 17 son clérigos. Comenzando por el arzobispo. Y la mayoría de estos clérigos son defensores de la independencia, excepto el arzobispo que es monárquico. Y de hecho, el arzobispo cometió un error estratégico, porque el primero que habla es el arzobispo y pide permanecer fieles a la monarquía. Eso exaltó a todos los otros y a partir de ahí comenzaron a pedir la independencia inmediata. La idea era postergar un retrasar la proclamación de la independencia por otra serie de razones. Pero el arzobispo, con esa imprudencia, provocó que la independencia se proclamara inmediatamente ese día, el 15 de septiembre. Bien, eso, para hablar un poquito, como ven, ahí hay, es un mosaico, ¿no? Para el caso de El Salvador, en este contexto, se erige la diócesis de San Salvador y se nombra obispo a Matías Delgado. Esta, la erección de la diócesis tiene, se lleva a cabo en un contexto o por razones meramente políticas. Después de que se proclamó la independencia, el grupo laico que dirige, que está detrás, decide que la mejor manera de preservar sus privilegios es anexar Centroamérica a México, al Imperio Mexicano. Y vamos a formar parte del Imperio Mexicano, ese proyecto fracasa. Pero, los políticos de San Salvador se opusieron tenazmente a esa anexión. De tal manera que hubo que mandar dos incursiones militares. Una la mandó Gainza, que era el que presidía Guatemala, y otra viene desde México. Las dos fracasaron. Pero cuando, en ese contexto, la élite salvadoreña, decide, en un acto de independencia de Guatemala y de México, erigir la diócesis. La erección de la diócesis era antigua, era una aspiración muy antigua. Se remonta a las Cortes de Cádiz, de 1812. Y no le dieron respuesta. En 1818, se vuelve a plantear la erección de la diócesis. Pero, la designación del candidato a obispo, no lo permite, porque el arzobispo se opone. Se opone, por razones medio políticas, medio eclesiásticas, y se opone a que se erija a diócesis, porque no le parece el candidato que va a ser obispo. En 1821, la diputación de Guatemala, esa que ha hablado antes, a petición de los ayuntamientos de la provincia de San Salvador, recomienda al rey, designar a Matías Delgado como obispo. Pero el arzobispo se opone de nuevo, porque su candidato es un sacerdote vicentino. Entonces, en el contexto de la anexión a México, en 1824, la asamblea constituyente, es una asamblea constituyente en El Salvador, ratifica la erección de la diócesis. Separa, la provincia de San Salvador, la separa del territorio del arquidiócesis de Guatemala. Designa, erige catedral, designa a Delgado como obispo, y prohíbe la circulación de las condenas que lanza el arzobispo de Guatemala. Y, de esa manera, Matías Delgado toma posesión, va a regir la provincia de San Salvador como obispo una década. Ahora, no todos los párrocos estuvieron de acuerdo. Hay muchos párrocos de la provincia que impugnan la jurisdicción de Matías Delgado. Y lo que hace Matías Delgado, unos se fueron al exilio voluntariamente, otros los expulsaron, unos cuarenta y tantos. Y, como hizo Matías Delgado para suplir a los que expulsó o se fueron, comenzó a recibir clérigos vagos, que había muchos por la región. Ya saben el término canónico de clérigo vago. Bien, está en discusión si al final, antes de morir, se reconcilió con la iglesia. Eso es un tema que no está claro, pero... Yo lo que quiero que vean es el papel, aparte de eso, en los movimientos revolucionarios previos a 1821, ya saben, estaba Aguilar, estaba Simeón Cañas, estaban los Aguilar, etc. A eso me refiero, que el clero participa activamente y no tiene ningún prurito de que por tener estatuto esclesiástico no puede meterse en política. Política y religión, política e iglesia, no había ningún problema. Es decir, esa es la idea que tienen. Bien. Eso, entonces, por lo que se puede decir, pueden decirse más cosas, pero con esto más o menos tienen una idea. No, después, si quieren, en las preguntas puedo abundar. La independencia dio paso al primer liberalismo. Hay dos liberalismos. Uno primero, de la década de 1820, y otro más tarde, la segunda generación de liberales, de 1870. El primer liberalismo plantea un problema para la iglesia, porque declara, de acuerdo a la ideología liberal, que el Estado es aconfesional. Y, por lo tanto, seculariza. Y, en un primer momento, secularizar quiere decir hay tolerancia religiosa. Por lo tanto, se admiten diferentes credos, además del católico. El Estado liberal es, por principio, pluralista. Y respeta a la iglesia y a sus autoridades. Siempre que se sometan a la legislación del Estado. Y acepten la legislación secular. ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué la iglesia de entonces dice? No, yo soy sociedad perfecta. Yo soy sociedad perfecta y no estoy sometida a ningún tipo de regulación, porque yo tengo mi gobernante, tengo mi derecho canónico, tengo mis tribunales, no tengo nada que ver con el Estado. El Estado le va a decir, no, porque usted está en este territorio y en lo que concierne a este territorio, tiene que obedecer las leyes. Ese es, en parte, el problema que surge con el Estado liberal. En la década de 1860 y 1870, el conflicto, entonces, consiste en determinar cuáles son las competencias del Estado nacional emergente y cuáles son las competencias de la iglesia en el aspecto externo. Esto va a culminar con unas confrontaciones, en concreto con Roma. En parte, este problema, o esta falta de, como van a ver a mi juicio, de entendimiento de cuáles son los problemas, o dónde está el problema, y qué salida hay. En parte, esto se debe al conflicto que tiene Pío Nono con el Estado italiano, o con lo que va a ser el Estado italiano, el movimiento nacionalista italiano. Y el problema de Pío Nono, con la conformación del Estado italiano, es la defensa de los Estados pontificios, que era un mucho territorio. Lo que gobernaba directamente el Papa como Señor Temporal. No entro en eso. Pero eso es lo que, esa postura de Pío Nono, influye en toda la iglesia latinoamericana, en este problema con el Estado liberal. Hubo una confrontación muy virulenta, citaré algún ejemplo, pero después, rápidamente, así como tuvieron una confrontación virulenta, llegaron a un acuerdo, y a un entendimiento. Y ese acuerdo y entendimiento es importante porque explica la postura de la iglesia en las décadas siguientes, hasta, prácticamente, hasta, hablando de manera muy general, hasta el Vaticano II. La primera generación liberal, está, en esa primera generación, predominan los abogados y los clérigos. Clérigos, hay mucho clérigo abogado. Tienen una fuerte predilección por la ideología, ambos, clérigos y abogados. Una, una predilección por definir estructuras jurídicas de la nueva nación. Más que promover cambios socioeconómicos, les interesa la definición jurídica. De alguna manera, son como los diputados de hoy, en eso no ha habido cambio, que piensan que legislar es gobernar. Es decir, hay un incidente en tal parte, hay que dar una ley. Y ya dieron la ley. Ya está. Pero si usted no tiene reglamento, que aplique la ley. Si usted no tiene personal, que aplique la ley. Si usted no tiene normas, que la ley es inútil, no sirve para nada. Pero eso viene del siglo XIX, que así pensaba. El clero secular es el modelo para esta primera generación liberal. Para la primera generación liberal, el clero secular es el clero patriota. En gran medida por su participación en las luchas de independencia. Porque defendieron la república. Y porque predicaban la virtud cívica. Si hay tiempo, al final voy a poner algunos ejemplos de predicación de esta virtud cívica. En cambio, las órdenes religiosas son miradas con sospecha. Se sospecha de ellas porque son demasiado numerosas, son españolas, improductivas, no trabajan, y son una amenaza para el progreso. En 1850, a mitad del siglo XIX, estos liberales son anticlericales. Eso no quiere decir que no creyeran en Dios. Son anticlericales. Hay que distinguir entre anticlerical y la fe. Eso es otro tema. Bien, son anticlericales. Es decir, la iglesia la perciben como una rémora para el progreso. Estos liberales están ilusionados con el progreso. Piensan que una vez conseguida la independencia, las líneas del progreso están abiertas. Y que la república va a ser próspera. se van a engañar, obviamente. Pero esa era la idea. Y entonces, la iglesia, el clero, la jerarquía, es un obstáculo para construir esa nación moderna. Y entonces, precisamente por eso, van a separar iglesia y Estado. Van a secularizar. Y consideran que la iglesia es una rémora por la propiedad eclesiástica. y una de las medidas que liberales va a ir a expropiar esa propiedad eclesiástica. La la iglesia de Guatemala sí era rica, tenía mucha propiedad rural e inmobiliaria. La del Salvador, no. Excepto las cofradillas. Las cofradillas tenían mucha propiedad rural. Pero ese es otro tema. Bien, entonces, van a secularizar, van a separar y van a confiscar la propiedad. La tolerancia religiosa se presenta como el medio adecuado para atraer inmigrantes de naciones industrializadas que resulta que eran protestantes. Pero ese afán de progreso dice, bueno, nosotros hemos dependido de los españoles, los españoles son atrasados, los españoles, etc. Entonces, dice, miremos, traigamos gente del norte de Europa, blancos, para que mejoren la raza, porque son racistas, que son países industrializados, trabajadores, que vengan de Estados Unidos también, y que vengan estos inmigrantes para que la nación prospere. Un poco la idea, ahora hemos traído el bitcoin para que prospere la nación. Pero esa es la idea. Entonces, claro, como son protestantes, dice, tengo que tolerar el culto. No puede haber exclusividad con la iglesia católica. Entonces, esta es la razón de por qué tienen una visión pluralista del tema de la religión. en la segunda parte del siglo XIX, el anticlericalismo, influido por el positivismo, se radicaliza. Hay un momento de radicalización. Muchos liberales se consideran libres de toda superstición y de todo mito. el hombre libre, el hombre es libre y racional. Y la religión es una cuestión privada. Excepto, o mejor dicho, aquí hay una excepción, eso para el hombre, el hombre es libre y racional. Pero la mujer necesita de la religión. porque la mujer es sentimental, es inclinada al fanatismo. Entonces, hay que mantener la religión, hay que mantener los curas para que contenten a las mujeres. Muchos hombres de clase media entonces abandonaron la práctica del catolicismo mientras las esposas y la mujer en general es la que sostiene la iglesia. La práctica pública de la religión es tolerada por una necesidad social, en parte por esto de la mujer, pero también porque ofrece una moral, ofrece una estructura moral, al menos educado. Es decir, es útil porque ofrece referentes morales para los indígenas, los africanos, los mulatos, campesinos, los trabajadores, es decir, gente de menor edad. El liberal considera y esta es otra dimensión ver el problema de otro lado, el liberal considera que la iglesia es una institución poderosa cuya influencia social puede retrasar la modernidad, el progreso y en ese sentido va a intentar limitarle las competencias y la influencia a la iglesia, precisamente por eso. Entonces, pero hay un problema o hay un dato en el que los liberales tienen razón. Los liberales, sobre todo los radicales, son minoría, una minoría urbana que cree ciegamente en el progreso. Pero la iglesia es la única institución con presencia en todo el territorio nacional, por las parroquias. Y además, esa presencia eclesial se materializa en los momentos importantes de la vida de la gente. El nacimiento, la primera comunión, el matrimonio y la defunción. Por lo tanto, tiene una influencia y tiene una estructura que el gobierno liberal no tiene. El clero se encuentra cercano al sentimiento popular y las actitudes religiosas de la mayoría de la población están influidas y forman parte de su identidad cultural. En cambio, el racionalismo liberal le parece extraño a esta mentalidad popular. Entonces, la polémica sobre los principios y las competencias liberales y eclesiásticas es lo que va a constituir la ruptura formal. Las protestas eclesiásticas, no detallo algo, voy a decir más adelante, acaban en la expulsión de algunos obispos, la huida de otros y de canónigos y de religiosos. Pero, como he dicho antes, rápidamente van a recuperar la normalidad. ¿Cuáles son las cuestiones disputadas sobre las competencias entre los liberales y la iglesia? La primera es el origen de la autoridad política. El liberalismo atribuye el origen de la autoridad política al ámbito humano. Es una convención. Esto viene del racionalismo. La sociedad nace por una convención humana. Por lo tanto, esto significa que el soberano no es Dios, sino el pueblo. El pueblo delega el poder al ejecutivo. En cambio, la iglesia va a sostener que el origen del poder es Dios. Y, y aquí es donde está el problema, el Estado debe reconocer al catolicismo como religión oficial y dar privilegios a la iglesia católica y a sus jerarcas. Ahí es donde, en esa ahí es donde viene el problema. El segundo principio en disputa es la libertad de culto. Por las razones dichantes, los liberales admiten, prefieren, promueven la libertad de culto. Pero para la iglesia significa dejar de ser factor unitario, factor primario de unidad nacional. La iglesia se concibe, para bien o para mal, eso se puede discutir, se concibe como el factor que une la nación. La iglesia se concibe como el factor que da la identidad nacional, cultural a un pueblo. Como al final tengo algunos ejemplos y me da tiempo. Y según la jerarquía, la unidad está en la religión. El Estado liberal va a decir no. La unidad nacional viene de la ciudadanía. De la ciudadanía y del pueblo viene la soberanía. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver. Bien, la razón última, esto me interesa aclarar, la razón última de este problema no es la fe. sino el concepto de iglesia y Estado. A pesar de esas diferencias, ambas partes están muy interesadas en mantener una buena relación armónica. Por eso, la ruptura nunca es total y nunca es irreversible. La iglesia exige que el Estado reconozca su independencia y por lo tanto, su jurisdicción derivada de concebirse como sociedad perfecta y de su origen divino. Pero el Estado liberal eso no lo puede tolerar. El Estado opina que la iglesia debe estar sometida a su jurisdicción y por definición el Estado liberal controla toda la sociedad. Esto puede llamar la atención, pero la monarquía absoluta hizo lo mismo. Con una diferencia, los monarcas absolutos eran oficialmente católicos. Cuando se produce la independencia, Centroamérica se independiza de un monarca absoluto, de Carlos III. Y cuando Francia arma la revolución, se independiza de otro monarca absoluto. Lo decapitó a él y a ella. Pero el monarca absoluto era católico. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Pero los monarcas absolutos tenían un control total de la iglesia y de la jerarquía. No entro en eso, pero es para ver dónde están los verdaderos problemas. Entonces, ¿en qué consiste la secularización en definitiva en los términos de la separación? Libertad de culto, matrimonio civil y divorcio. Secularización de los registros civiles. ¿Qué quiere decir eso? Que el párroco o la parroquia llevaba el control de los nacimientos de los matrimonios de la defunción. Ahora no. Ahora los registros civiles son del Estado. Eso no implica que el párroco lleve su libro. Pero los registros oficiales son civiles. Se secularizan los cementerios. Los cementerios los llevaban los párrocos. Y los párrocos decían quién podía enterrarse en tierra sagrada y quién quedaba afuera. Todavía en los cementerios antiguos se observa esto. Hay una sección fuera de los muros del cementerio donde ahí enterraban judíos, protestantes y todos los que murían en pecado público. El Estado liberal dice todos son iguales, todos son ciudadanos, todos se entierran dentro del cementerio. Secularizan los cementerios, secularizan la educación, suprimen las órdenes religiosas, sobre todo las monásticas porque les parece que son unos vagos y hay libertad de expresión. Por supuesto la primera reacción de la Iglesia es combativa, pero al final como he dicho la Iglesia va a aceptar. la Iglesia intenta después de la ruptura obtener privilegios. Una vez dado ese paso intenta obtener privilegios para el culto, para el seminario, la escuela y la prensa el tema de la censura. A cambio le dice al Estado que ella va a ser neutral o apolítica, que no se va a meter en el tema social, económico y político. La Iglesia renuncia a las cuestiones temporales. Es decir, la Iglesia dice, bueno, se produjo la ruptura, la ruptura se consuma con la denuncia del concordato, había concordatos y se consuma con la ruptura del concordato y entonces la Iglesia dice, bueno, está perdido, pero no vamos a desesperar, vamos a buscar un camino. Entonces, tratan de conseguir espacio para esto que he dicho, a cambio, que es lo importante, de no meterse en política. O dicho con lenguaje de la época, los asuntos temporales se los dejan al Estado. Y el Estado acepta. Con una diferencia del Estado, cuando le conviene, le da a la Iglesia cierto espacio o ciertos privilegios. Cuando no le conviene, no le concede nada, pero como la Iglesia está esperando que le den algo, va a renunciar o se va a declarar oficialmente oficialmente apolítica. Es decir, deja a los liberales mano libre en el ámbito social, temporal, histórico. Una palabra sobre cómo se ve esto en el caso de El Salvador. La secularización en El Salvador avanzó progresivamente. fue poco a poco. La primera constitución liberal, la de 1871, establece una secularización moderada. Mantiene el catolicismo como religión oficial, pero admite otras religiones. Secularizó educación y cementerio. Al parecer, esto es interesante, esta moderación no hacía en Guatemala. En Guatemala no hubo tal moderación. Esta moderación al parecer se explica por las relaciones personales entre la jerarquía, los canónigos, el obispo, canónigos, con los caudillos liberales. Y esa buena relación familiar de amistad modera esa primera constitución. Ahora, los cinco sacerdotes que son diputados en esa asamblea constituyente del 70 del 70 71, ahí hay cinco sacerdotes diputados y el obispo auxiliar con derecho a sucesión. Ellos no pudieron impedir la constitución, el carácter liberal de esta constitución, pero probablemente se influyeron en suavizar la secularización. pocos después, influido por Guatemala, que es un gobierno liberal más radical, El Salvador denuncia al concordato expulsa al obispo auxiliar a varios clérigos, en concreto tres de Cojutepeque, tres capuchinos de Santa Tecla y a los jesuitas. Los jesuitas apelaron a la Corte Suprema y interesante en este momento en esta coyuntura, cuando los jesuitas apelan a la Corte Suprema, los magistrados son reemplazados por miedo a que fallen a favor de los jesuitas. Y además, el gobierno cerró el periódico católico La Verdad. El exilio del obispo auxiliar duró poco ante la inminencia de una guerra contra Guatemala. Entonces, el mismo jefe de Estado llama al obispo, le dice que regrese, que ocupe la sede porque había muerto el obispo Saldaña. La Constitución de 1880 es aprofundista ya la secularización con la introducción de la libertad de culto, aunque siempre mantiene el catolicismo como religión oficial. Inhabilita al clero para ocupar cargos de elección popular. Prohíbe enseñar religión en las escuelas y el registro total de las personas se seculariza. Esta Constitución del 80 ya no se proclama en nombre de Dios, sino en nombre del pueblo salvadoreño. La jerarquía protestó, pero aparentemente más por rutina porque estaba perdido todo. Medidas similares a estas del 80 habían sido ya adoptadas por Gerardo Barrios antes. Gerardo Barrios lo que me interesa, lo que me llama la atención es lo siguiente. Gerardo Barrios tiene miedo que la predicación del clero provoque rebeliones. Así se lo advirtió un sacerdote de Zacatecoluca, le digo, me tenga cuidado porque estos andan predicando la revolución. Y entonces probablemente por eso obliga al clero a jurar la Constitución y a los obispos. En este contexto deportó a los capuchinos de Santana acusados, otra vez lo interesante es la razón, acusan a los capuchinos de Santana de intervenir en asuntos civiles por predicar contra el concubinato. la protesta en protesta entonces el obispo de San Salvador abandona la sede y emigra a Guatemala donde permanece hasta que cae Barrios. En realidad capuchinos y jesuitas predican la sumisión al poder establecido. Ahí donde perciben que hay inicio de rebelión o descontento o malestar sobre todo en el gobierno de dueñas que viene después. pero la predicación suele 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 inculcar la obediencia al poder establecido quizás el caso más llamativo es después del 32 Martínez pidió apoyo a Monseñor Belloso y mandaron capuchinos jesuitas salesianos al occidente a predicar que era pecado la rebelión y a tratar de que la gente de que la gente se sometiera. bien esta esta hostilidad esto explica entonces que sigue después después de la independencia entonces la conclusión en la que yo sacaría la iglesia comprende que sus privilegios están definitivamente perdidos esa posición de privilegio que tenía antes pero piensa que una buena relación con el gobierno puede abrir la posibilidad para conseguir apoyo y tal vez reconocimiento oficial y entonces esta postura que es lo que me interesa lleva a entender la política como oposición al gobierno la colaboración con el gobierno de turno eso es apolítico oposición es promover candidatos no oficialistas o desobedecer al gobierno con esto la iglesia renunció al juicio ético sobre la realidad y deja al gobierno liberal con las manos libres ¿por qué? porque el único interés que tiene la iglesia es que se respeten sus derechos y sus privilegios cuando el gobierno de turno respeta esos derechos y sus privilegios ese gobierno es justo cuando no lo hace es injusto entonces la misión eclesial consiste en civilizar en moralizar y en unir a la sociedad en el ámbito de la conciencia esto hace posible la coincidencia entre política y religión la iglesia se presenta como baluarte contra el odio y la rebelión popular inculca el respeto y obediencia a la autoridad constituida y al orden establecido a cambio a cambio de este servicio invaluable aguarda reconocimiento y protección estatal eso sería lo que lo que tenía lo que tengo pensado decir pero todavía tengo tiempo ¿verdad? quiero poner algunos ejemplos más de Guatemala porque de ahí es donde tengo información para que vean qué quiere decir esto en el siglo XIX así hablando del siglo XIX es mejor verse como en un espejo que hablar de cosas más recientes la conmemoración de la la primera conmemoración de la independencia se lleva a cabo en 1823 y la conmemoración de la independencia incluye misa de acción de gracias y celebraciones públicas en la década de 1830 y 1840 el sermón que se predica en la catedral de Guatemala es después reproducido en la plaza pública por los políticos o sea que el sermón es el que marca la línea de la conmemoración o de la retórica del discurso de la conmemoración desde mediados de la década de 1850 hasta la de 1860 el clero tiene la interpretación de la independencia y y la tesis de general de todos estos sermones de esta época es que Dios ha hecho una alianza con su pueblo la primera esa alianza con su pueblo aparece desde el primer sermón predicado por el vicario general hasta mucho después el vicario general advierte debemos ser virtuosos si deseamos que el cielo proteja nuestra libertad al parecer por virtud entiende religión es decir si respetamos la religión el cielo nos va a proteger la fidelidad es recompensada a la religión con bendiciones en caso contrario dice el sermón la voluntad de Dios se volverá contra nosotros caeremos prisioneros de nuestros enemigos Juan José Isinena que predicó doce de los veinte sermones entre el año treinta y siete y el año sesenta y cuatro afirma que la alianza de Dios es solo con Guatemala es prueba de la predilección y de la bendición de Dios que la emancipación no costó ningún esfuerzo extraordinario de hecho no se derramó sangre fue una proclama la sangre se derrama después la independencia es un hecho cívico político los militares aparecen después bien entonces dice no se derramó sangre no costó ningún esfuerzo extraordinario y eso dice es porque Dios bendice a Guatemala el arzobispo García Peláez agrega que el acta de independencia compromete Guatemala con Dios porque el artículo décimo declara que la religión católica sería preservada pura y sin alteración que se respetaría al clero se protegerían personas y propiedad eclesiástica las bendiciones prometidas están sujetas al cumplimiento de esa ley divina el año 43 el predicador recuerda que las naciones son destruidas cuando abandonan el camino de Dios tal como en la época de los jueces en la época de carrera que es antiliberal cataliza el discurso religioso cataliza el espíritu nacionalista el clero cultiva el nacionalismo para dar sentido a una situación política muy fluida y para proteger la institución eclesiástica debilitada las voces disidentes hay voces disidentes son acalladas por el arzobispo en el primer levantamiento que ocurre en la federación después de la independencia viene la federación dura poco pero hay un levantamiento en ese primer levantamiento la religión se presenta como la fuerza social determinante el jefe de estado exige presencia del clero en las parroquias de las regiones afectadas para que prediquen la concordia y desarticulen el malestar el clero no defraudó y contribuyó activamente a formular la idea de nación durante tres décadas se predica sistemáticamente que Guatemala es la nación escogida por Dios la fidelidad a esa alianza entonces exige cumplir la voluntad divina esto es proteger a la iglesia respetar los sacramentos la desobediencia es castigada con revoluciones sangrientas la lucha de carrera con los países vecinos con el salvador en concreto es interpretada desde esta perspectiva carrera invade el salvador por una serie de problemas también está en guerra con el salvador y con Honduras pero cuando invade el salvador y entra en San Salvador esa victoria de carrera en el salvador es interpretada como bendición divina Dios protege a Guatemala de la adversidad de sus enemigos en el sermón pronunciado en el funeral de dos generales y un soldado víctimas del cólera aquí voy a voy a introducir este tema del cólera alrededor en la década de 1850 cuando Walker invade Nicaragua los ejércitos centroamericanos fueron a pelear a Nicaragua para sacar a Walker cuando los ejércitos regresaron trajeron el cólera y hubo epidemia de cólera en Guatemala en el salvador en Costa Rica y la mortandad fue devastadora sobre todo se notaba en la falta de mano de obra por la cantidad de muertos bien en el funeral de estos que habían muerto de cólera y Sinenas señala el celo con el que habían defendido la religión del extranjero intruso cruel y sanguinario es decir de Walker pero la devastación de la epidemia cuestiona esa visión porque sigue muriendo gente un jesuita la interpreta entonces en otra clave Dios prueba a quien quiere y Dios está probando con la peste otro religioso interpreta la catástrofe como castigo por haber quebrantado la alianza los pecados horrendos provocan la ira de Dios en sus exitosas misiones en el oriente de Guatemala los capuchinos redimen a la gente de sus pecados y según su interpretación también la liberan del cólera el arzobispo dice de Guatemala la mano omnipotente nos ha tocado al enviar el cólera pero reconozcamos como la justicia divina pesa en contra de nuestros extravillos pero la iglesia de Nicaragua piensa distinto tiene una visión diferente la relación del clero con Walker al comienzo es muy estrecha tanto que algunos anticlericales abandonan a Walker por su relación con el clero católico Walker que no es tonto sabe que para dominar Nicaragua necesita la ayuda y el apoyo de la estructura eclesiástica y del clero de la cooperación del clero por tanto se ganó su buena voluntad sin dificultad pese a ser protestante y a tener acusaciones de ateísmo el clero nicaragüense junto con la oligarquía y los políticos están convencidos que Walker trae la colonización y el progreso estadounidense a Nicaragua el caso más emblemático es un antiguo párroco de la ciudad de Granada un tal Agustín Vigil vicario foráneo del oriente del país que fue consejero apreciado de Walker y Walker lo nombró embajador en Washington este Vigil le asegura al vicario general de la diócesis de León donde estaba la sede episcopal que la fuerza de ocupación no tocaría a la iglesia y al catolicismo por lo tanto la iglesia puede contar con su respaldo enseguida el vicario felicita a Walker por implantar la paz y le asegura la cooperación eclesiástica poco después el párroco de Managua hace llegar a Walker las cartas de un general que estaba conspirando contra Walker y el general lo fusila y Walker como he dicho antes designó a este Vigil embajador en Washington porque no tenía reconocimiento oficial había oposición en la Casa Blanca bien en pocas semanas Vigil no solo consigue el reconocimiento oficial consigue armamento y consigue dinero para Walker en cambio el obispo de San José bendice a las tropas que van a partir a Nicaragua a luchar contra Walker y las anima a luchar contra el extranjero el usurpador el ateo y el promotor de la esclavitud bien como pueden observar entonces así se maneja en el siglo XIX así se manejan este tipo de realidades y puedo seguir pero ya casi la hora estarán ustedes ya cansados en las preguntas puedo responder más inquietudes pero es solo mi intención como he dicho al comienzo es solo presentar un mosaico no solo de la independencia sino lo que sigue después de la independencia y precisamente ese concepto o ese concepto de la misión de la iglesia la iglesia esa política la iglesia abandona lo temporal ese no es tema suyo la iglesia solo se dedica a los asuntos espirituales religiosos lo demás se lo deja el Estado bien eso va a persistir las primeras décadas del siglo XX hasta que eso se comienza a romper en la década de 1950 1960 y entonces entramos en las crisis políticas eclesiales si el clero se mete en política o no se mete en política esa esa a mi me parece que esa ese enfoque esa tradición está en el fondo de los de los de los de los mártires de la iglesia se metieron se metieron en política o la acusación de meterse en política primero acusaron al clero de Nueva Olero la nueva ola de los 60 la revolución del 68 de Nueva Olero andaba los pelos largos vestidos de cualquier manera eran curas Nueva Oleros después eso fue evolucionando hasta llegar a la acusación de comunista y eso daba autoridad para matar licencia para matar bien no es que eso sea no me malinterpreten no es que eso sea automático pero es una evolución que se va dando por lo tanto pienso también que cuando nos enfrentamos con este tema del bicentenario hay que evitar el idealismo de lo que fue el 15 de septiembre del 21 verdad eh primero desde la perspectiva histórica general eso no lo he tocado aquí va a salir un libro mío donde trato estos temas pero eso no lo trato aquí pero no tratar de no idealizar es decir el bicentenario de la independencia nos trajo la libertad trajo libertad para no pagar impuestos el problema eran los impuestos y los que gozaron de ese privilegio de no pagar impuestos fueron las élites la gente de dinero los terratenientes la mayor parte de la población la situación de la mayor parte de la población no cambió para nada al contrario la reclutaron para pelear una serie de guerras absurdas y era la carne de cañón por lo tanto no me parece que no hay que idealizar pero si no debe llevar a reflexionar desde la coyuntura en la que nos encontramos es decir como repensar como repensar la posición nuestra como iglesia o como clérigos como enfrentar esta situación desde esa trayectoria que tenemos ni mitologizarla ni sacralizarla ni idealizarla pero esa es la historia simplificada obviamente porque no hay tiempo pero como nos situamos nosotros ante eso ahora o que postura debemos tomar frente a esto del bicentenario no tengo ni la menor idea que es lo que va a ser el presil la semana que viene pero nos puede sorprender con cualquier cosa pero pastoralmente podría decir hay una palabra que decir me parece a mi pero eso ya no me toca a mi decirlo sino a ustedes yo lo único que pretendo es decirles miren esto es lo que ha habido más o menos así se han llevado las cosas que hacemos nosotros ahora muchas gracias